Decir te quiero Y en mi amanecer Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Son sueños que son amor 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 Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cubára de A escondidas cada tarde Mi alma vibra, mi cuerpo hará de A escondidas cada tarde Te siento fiel de ángeles Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Prohibidos a menores A escondidas por ser como un sol Mi cuerpo hará de Mi cuerpo hará de A escondidas cada tarde Te siento fiel de ángeles Te siento fiel de ángeles Fiel de ángeles Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Solo tú Antes de ser mía Antes de ser mía Antes de ser mía Yo te quería Yo te quería Solo tú Solo tú Solo tú Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname, si los celos te han engañado alguna vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Perdóname, si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué. Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Siento celos Es seguro que son celos El amor es tan tranquilo Tan tranquilo como un beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y por qué no Tal vez sin celos Nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Celos de los ojos De mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir celos De que notes en mi cara El maldito amor que siento Celos cuando escucho Celos cuando escucho una llamada Según tú equivocada Y me dices ahora vuelvo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Ciertos de los ojos de mí Celos de los ojos de mi amigo Eres,ason, de los ojos del alcoës aton Eres,ason, de los ojos delos Y de los ojos delos Cuarto de los ojos de mi teatral Y de los ojos de mi missión POR worrying No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te lo doy y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un infierno Es mi vida un infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!